Muy buenas a todos y bienvenidos a Desde la Quinta Dimensión. En el capítulo de hoy les vamos a hablar de una serie que no es nueva, de una serie que no es popular, de una serie que no conoce nadie y sin embargo es una de las mejores series de la vida. The Wire, también conocida como Los Cables. La traducción de The Wire es cuando pinchan los teléfonos de algún criminal para escuchar la policía. Los pincha teléfonos, sería. Acá se llamarían así, los pincha teléfonos. Además vamos a estar hablando de un juegazo que es Alicia en el país de las pesadillas. Todo esto y mucho más después de esta tanda publicitaria. Escucha a Remco's Baby Laugh-A-Lot. You're listening to Baby Laugh-A-Lot. Funniest style you've ever seen. The Giggle. Baby Laugh-A-Lot. My Remco. Bueno, volvimos de esta gran, gran tanda y ahora venimos con una gran, gran serie, una de las mejores series de todos los tiempos. Sí. En el año 2002, HBO arrancaba este largo camino que ahora ya lo tenemos muy sentado y todos sabemos que es una de las empresas que más clara la tiene con el contenido audiovisual y nos trae The Wire. The Wire es un policial que consta de cinco temporadas con 13 capítulos cada uno de más o menos 45 o 50 minutos y que a través de distintos approach va a tratar todo lo que es el crimen en la ciudad de Baltimore. Esta serie creada por David Simmons y Ed Bond tiene algo muy particular que justamente en los creadores. Ed Bond era un ex policía y Simmons un ex periodista de Baltimore donde va a transcurrir toda la serie y ellos muestran diariamente todo lo que pasa entre los policías, la sociedad, la política, la gente de la calle, las familias, las escuelas. Realmente hace un micro mundo muy interesante. A lo largo de estas cinco temporadas nos va a ir mostrando desde cinco puntos de vista muy distintos cómo es que se va configurando el delito adentro de la ciudad. La primera temporada nos va a mostrar lo que es la lucha entre policías. Como bien decía Johnny, todos los roces que pueden llegar a tener un escuadrón de policía, los detectives con los cargos más altos, las presiones que tienen para resolver crímenes en cuanto a números. Es decir, simplemente tener más o menos números al fin del año. Y los problemas de ego que pueden llegar a tener algunos policías. La segunda temporada nos va a hablar más de lo que es el contrabando y el chanchullo. El chanchullo. Lo que es el contrabando en los puertos, enfocándose principalmente en eso, en cómo hay policías que están entongados o incluso políticos que lo están tan bien. La aduana de acá. Básicamente. En la tercera temporada se van a estar enfocando ya en lo que es un approach más político y directamente en cómo están metidos senadores, gobernadores, etc. en los mismos pilomos. O sea, siempre manteniendo... No es que cambian los personajes. Los personajes son siempre los mismos. Las historias son siempre las mismas, solo que el cómo se nos van acercando estas historias va teniendo distintos ámbulos. La cuarta temporada, a prueba de meritócratas, te cuenta cómo es la vida de un niño en esa ciudad, de un niño pobre, todos los conflictos que puede llegar a tener. Y si es verdad que podés salir de ahí solamente con tu fuerza de voluntad o si estás condenado a que sea todo malo. Y la quinta temporada va a ser hincapié en lo que es la prensa. La cobertura de este tipo de casos. A qué se le da bola, qué no, qué garpa más, qué no. Y cómo también, de nuevo, como siempre, están entongados tanto la policía como los políticos con esta prensa. Como decía al principio, los personajes siempre van a ser los mismos. Se van a ir agregando personajes a lo largo de la temporada, pero son siempre los mismos. Y estos personajes, ¿cómo y quiénes son? Justamente, como decía Reca, esto es una historia coral. Donde no vas a ver todos los capítulos a los mismos personajes, sino en algunas temporadas van a ir cambiando. Algunas veces aparecen dos capítulos y retoman en la siguiente temporada. Donde se va construyendo la historia en base a los personajes. Más que en sí a los dramas, a un policial como puede ser la ley del orden. Que en realidad lo importante no son los personajes, sino el caso en sí. Hay un submundo donde cada personaje termina siendo muy humano. Cometen errores. En algunos capítulos uno puede decir, este tipo tiene que morir, tiene que morir. Y al siguiente capítulo uno capaz de decir, no sé, capaz que me exageré. Y te mueve muchas emociones realmente de cómo manejan a los personajes. Sí, el hilo conductor justamente son los policías. Ellos van a ser la constante en todas las temporadas y los casos policiales. Pero no los muestran heroicamente siempre, sino que los muestran como humanos. Bueno, ahora, ¿quieren saber por qué esta es la mejor serie de todos los tiempos? Bueno, esperen que ahora viene un informe y seguimos. En esta ocasión les vamos a reseñar un juego. Más que un juego, es un libro-juego. Alicia en el país de las pesadillas. De Jonathan Green. Editado por El Dragón Azul y traído hacia nosotros en esta oportunidad por nuestros amigos de Comic Manía. Este juego es muy particular, ya que es para una persona. Pero realmente entretene y es muy particular porque es un libro. El libro viene con dos dados, un lápiz, un sacapuntas y dos hojas que nos van a servir para poder avanzar en nuestra aventura. Como bien decía Johnny, es un libro muy particular. Además de retratar, por supuesto, la historia de Alicia, hace referencia también a todo lo que es la estética steampunk. Vamos a tener lo que son los personajes de este gran clásico convertidos en verdaderas pesadillas. Es un libro que para los que se criaron con esos viejos libros de Elige tu propia aventura, no lo pueden dejar pasar. Una particularidad es que realmente el personaje de uno va creciendo y es un juego mucho más rápido que lo que podría ser en un juego de rol tradicional, donde son partidas gigantescas y no termina más. Y acá dependen las decisiones. Por eso, como decía Reca, un poco de esta mezcla con Elige tu propia aventura. El personaje va a ir creciendo o va tomando justamente malas decisiones que lo van llevando por un mal camino. Tiene mucho de Lewis Carroll, tiene mucho de Elige tu propia aventura, tiene mucho de rol. Si te gusta el rol, si te gusta Alicia en el País de las Maravillas, si te gustan los libros de Elige tu propia aventura, este librojuego es para vos. Alicia en el País de las Pesadillas. ¿Traído por quién? Traído por nuestros amigos de Comic Mania. Seguilos en sus redes y contactalos para poder conseguir este librojuego y muchos más. Volvimos y quieren saber por qué esta es la mejor serie de todos los tiempos o la pegan en el palo? ¿Por qué? Porque sí. Listo. The Wire, un poco de joyerías tú iguales a parte de antes. Creo que el componente más interesante de The Wire son los personajes humanos. Lo variopinto de los mismos. No hay, sacando alguno que otro, no hay personajes malos. No tenés al villano malo, al que vende droga y es malo. Solo porque es malo. Son personajes que realmente tienen unas motivaciones muy humanas construidas, que están construidas desde sociedades reales. Como hablábamos antes sobre la temporada 4, y en el cine de los que se despojiga demasiado, la temporada 4 la protagoniza un grupo de vivitos, que tienen unos 10 años, que muestran las dificultades de esos nenes con su familia, en la comunidad en general, que viven en barrios muy pobres, que a uno el padre lo faja, al otro no tienen guita, el otro no sé qué. Como que todos tienen necesidades humanas, muy realistas, y te muestran que lo intentan realmente mejorar, y a veces sale bien y a veces no. O sea, no es que los que quieren hacer cosas buenas, incluso los policías, los policías que tienen buenas intenciones y por una bajada de línea de arriba tampoco lo pueden resolver. O mismo los que viven en la calle, los pibes que venden droga. Hay algunos que tienen motivaciones de ir a la universidad. Como que están vendiendo droga para juntar plata para ir a la universidad, no es que, ah, yo no vengo de droga porque es un hermano. Son realmente muy humanos los personajes y creo que es una de las cosas más interesantes que tiene la serie. Sí, la serie se diferencia del resto de los policiales por dos motivos para mí, que mezcla dos cosas muy importantes en la serie, que es la idea de una construcción casi de rompecabezas gigante, y lo emocional. Si ustedes ven la ley y el orden, que se lo bajo, es frío, prácticamente frío, no tiene nada emocional, y si ustedes buscan capaz que una serie que tenga algo un poco más emocional, pueden llegar a ir capaz que a True Detective, o algunas cosas tal vez de Fargo, pero que no tienen tanto esta construcción de el rompecabezas gigante. No son muchas piezas, no tienen algo muy de detectivesco, muy de investigación, y acá realmente lo increíble de la construcción de este rompecabezas es que ellos desde un principio te dicen, estos son los malos, estos son, entre comillas, o sea, estos son los policías, estos son los narcos, los narcos se mueven en este lugar, saben esto, los policías también, entonces lo interesante no es que vos, como espectador, no sepas, uy, quién es ese asesino como un yerbo, tal vez, sino que acá vos lo sabés, vos, a vos te engancha pensando en cómo van a enganchar todo esto, cómo van a juntar estas historias. Y cómo se va desenvolviendo todo el tiempo, porque no es que se van a agregar un cópita, sino que se van a agregar todo eso, y eso. Los datos están, ellos te ponen todos los datos, lo importante es cómo lo arman y cómo te lo presentan, que eso es increíble, porque realmente van juntando todo, piecita a piecita, y vos decís, esto les va a quedar afuera, en la temporada que estás viendo le queda afuera, pero en la siguiente vuelve a aparecer eso, y no necesitas como refrescarlo, como que no necesitas ver, bueno, a ver el año pasado, sino que los personajes están ahí, vos necesitas mínimos datos de cada uno para recordar, y ya está, te armó el rompecabezas gigante, y creo que es un valor gigante, con mezclar lo emocional y lo frío, de alguna forma arquitectónico, que es muy parecido a Watchmen, por ejemplo, hasta Watchmen, le falta un poco más de emocionalidad algunas veces, y esto para mí es un Watchmen del policial perfecto. Otra cosa que tiene, ya que nombrése a Detective y a Fargo, es que The Wire, a lo largo de las cinco temporadas, se sostiene, eso me parece que es otro plus, es muy difícil, ya lo hemos visto con otras series, sostener series tan largas, que encima... Por todo con 13 capítulos de casi una hora cada capítulo. Que suelen estirar, además de las series de Netflix, que las hacen de 13, y una de esas con 13 sufriendo, porque siempre hacían de 20 y pico, no, y 13 capaz que son de 20 y pico. Y le sobran 4. Y esta serie realmente, los 13 capítulos de cada temporada, son reales. Así que ya saben, si quieren ver una de las mejores series de todos los tiempos, ¿qué tienen que ver? The Wire. Si el video te gustó, danos un like, no te olvides de suscribirte al canal, que nos ayudó hace un montón. Activa la campanita, para no perderte ningún programa. Seguinos en nuestras redes, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. ¿En dónde más? Estamos en la extracósfera. En tu casa. Cuando estés durmiendo, vamos a aparecer, y vamos a hablar de... Si escuchás ruido, somos nosotros. Y nos vemos entonces, en el próximo capítulo, desde la gente de la canción. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!